Los balances, sobre todo al fin del año, uno lo está todavía procesando, pero bueno, nosotros vemos que es un año que tuvo complicaciones iniciales con la pandemia y que luego se fue sosteniendo con un montón de investigaciones que el Ministerio Público fue llevando, investigaciones que son muy importantes dentro de lo que es el marco del Estado de Derecho. Los fiscales están cumpliendo cabalmente sus funciones, que es perseguir penalmente los delitos, así que en esto de que puede ser un primer nivel de análisis, yo diría que tenemos un análisis que es satisfactorio. Bueno, muchos casos de cuestiones vinculadas con muertes por cuestiones de género, ¿no? ¿Cómo se está evaluando esta situación? Es decir, ¿se avanzó? ¿Qué falta para terminar con este flagelo que afecta a muchas mujeres? Sí, los homicidios en general es un problema que tienen las dos ciudades más importantes de la provincia, y todo lo que es femicidios, realmente, si bien los números siguen estando en una posición estable, nosotros hemos sancionado un protocolo interno para actuación de los fiscales en lo que es femicidios, se va requiriendo mayor especialización, sobre todo en lo que es escena del delito, estamos trabajando mucho en este sentido con el Ministerio de Seguridad, con proyecciones que hacemos con el Ministro en relación a cómo trabajar y cómo mejorar nuestro estándar de investigaciones en estos términos, todo el grupo de fiscales y fiscalas que trabajan en estas áreas es personal que permanentemente se va capacitando y que, bueno, va teniendo un nivel que es importante para asumir investigaciones que son sumamente complejas en esto de la dinámica que tiene el femicidio, pero creo que progresivamente se va superando y tenemos un buen estándar investigativo con éxito en gran parte de las investigaciones que se llevan a cabo. Saliendo de los tiempos de la pandemia, ¿se ha podido acortar plazos de aquellos que han quedado un poco relegados en 2020 y que en cierta forma se han podido quedar al día terminando 2021? Bueno, aquí lo que estamos planteando es un tema con la programación de audiencias que, sobre todo en lo que fue en los primeros momentos del año 2020, retrasó la celebración de audiencias preliminares y audiencias de juicio oral, que eso pretendemos que el año que viene se vaya normalizando. Después, el resto de la dinámica del funcionamiento del sistema se ha mantenido porque todo lo que nosotros tenemos en lo que es fase investigativa, en su mayoría los fiscales siguieron trabajando, no digo a un 100%, pero siguieron trabajando en un estándar muy alto porque se trabajaba home office, se trabajaba ya con la investigación en flagrancia plenamente y en el resto de los hechos se seguía trabajando. Sí hay ciertos retrasos porque muchas de las audiencias se fueron demorando, audiencias de suspensión de juicio aprueba también se fueron demorando, entonces estimamos que el año que viene se pueda normalizar todo lo que es el funcionamiento. ¡Gracias!